Ahora corre, pero luego párate Como si existiera un semáforo para el amor Se ha puesto en verde, pero aún así No he podido avanzar ni un metro hacia ti No puedo parar estos sentimientos Que cada día se aceleran más y más Altos y bajos, no mires a nadie Solo deseo que tú me mires a mí Acelera a fondo, me despisto Pero hay una buena razón No puedo dejar de mirar siempre hacia ti Y freno de repente, no sé por qué Se me aceleras corazón Y el cinturón No lo necesito ya Pues sujetame tú Ya sabes que yo soy quien te conoce más Así que desconecta y conecta el modo manual A ver si puedes ya hacerme más feliz Selecciono la ruta donde te encuentres tú Nos peleamos, buscamos atajos Pero siempre vamos por donde es más largo Donde vayamos Donde vayamos, lo que veamos Si estamos los dos juntos será perfecto Todos estos complejos Las lágrimas Y esos malos hábitos Los aceptaré Los aceptaré Todos tal y como son Solo te pido una cosa Sé sincero No necesito nada más Sé que me querrás Tal y como yo ahora soy Venga prepárate Venga prepárate Pongo canciones Que a los dos nos gusta Pero nuestro destino será el mismo Ahora no hay reglas Ni manuales Solo quiero ir contigo A cualquier lugar Nos queda un largo camino Por recorrer Lleno de esos nuevos retos Estando juntos Los podremos superar Sentado a tu lado Justo aquí Podremos ir al futuro No te soltaré E iremos los dos juntos Hacia un nuevo lugar No te soltaré 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 Gracias.